Perú se asfixia por falta de oxígeno debido al COVID-19. Entre 300 y 400 personas han muerto cada día por la pandemia en Perú durante los últimos días. Pero hay un montón de gente ahí con sus valores de oxígeno pidiendo asilio. Han fallecido varios pacientes ahora en la madrugada. Es una desgracia esto, por favor, que hagan algo. La escasez de oxígeno medicinal impide dar tratamiento a miles de enfermos. No, aunque esto pasa todos los días, acaba de morir su paciente porque no ha llegado a tiempo el oxígeno. De acuerdo al Ministerio de Defensa, el país necesita 173 toneladas de oxígeno para cubrir la actual demanda. Yo estoy de ayer desde las 5 de la mañana acá. Llegué muy tarde porque creo que hay gente que se ha amanecido, ya van como 2, 3 días acá durmiendo. Y según datos relevados por el Colegio de Medicina de Perú, el país apenas produce el 20% de ese volumen. A raíz de la segunda ola de COVID-19 en Perú, el oxígeno medicinal se ha convertido en el tratamiento esencial más buscado. La demanda de este producto se elevó a 300% y la escasez de oxígeno ha abierto varios escenarios. Precios elevados, largas colas, desesperación y muerte. Este vital elemento no solo lo requieren pacientes con coronavirus hospitalizados, sino también decenas de miles que permanecen en sus hogares en todo Perú. En la Unión Venezolana en Perú, no nos quedaremos de brazos cruzados. Es por ello que hemos creado la campaña SUMO. Seguimos unidos por más oxígeno. Para recaudar fondos y adquirir concentradores de oxígeno que pondremos a disposición gratuita de quienes más lo necesiten. Sin importar la nacionalidad o condición social de la persona, colabora con nosotros a través de las siguientes cuentas bancarias. Este es el momento de la unidad y la solidaridad nacional. Ayúdanos para seguir ayudando. Unión Venezuela